Saludos, saludos para los países de Sichibango, por ahí si se encuentran, salen, ahora empezamos. ¿Cómo es Sichibango? A ver, oiga bien, para el videoclip, esto va para el videoclip. Saludos para Carmelo Arellano y familia, Román Arellano y familia, de parte de Polistepec, allá en los Estados Unidos. Un saludote para ellos, para esa bonita familia, de parte de Ignacio en la Cámara. A ver, amigos de la Sierra, saludos a la Cámara. Saludos especiales para ellos, los amigos de la Sierra. Saludos para todos los amigos. Para Francisco también, que están ahí en la Unión Americana, de parte de amigos de la Sierra, que este video se va para la Unión Americana. Bueno, pues nosotros continuamos mi raza, continuamos mi gente, esta noche, esta noche de guitarra, y somos Amigos de la Sierra. Amigos de la Sierra, saludos a la Cámara. ¡Sin en un poquito más tiempo! ¡Hasta la Cámara! ¡Iran, conversations a la Cámara! ¡Hasta la Cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!